Un juego de miedo me encuentro viviendo, una peta extraña me vive siguiendo Un pato y sus ojos me causan terror, no puedo escapar y ya siento temor Con la adrenalina al ciento por ciento, el miedo me invade a cada momento Con mucha destreza busco los objetos, la llave, el pasto y donde me meto Busco en la cocina, diviso una llave, encuentro un martillo seguro en la clave Mientras me persigue esa pepa malvada que flota en el aire, enormes zancadas Corriendo y con miedo no puedo hacer nada, tan solo escaparme, que cosa más rara Me escondo, la esquivo, la logro engañar, la única forma que puedo escapar Parece infectada, me quiere dañar, un virus o algo que pudo pasar Veneno, un zombio ha sido el SARS, pase lo que pase voy a averiguar No puedo salvarme, tampoco dudar, debo apresurarme y muy bien pensar Es indispensable, debo terminar, darme por vencido sería fracasar Ven pa' me sigue, y tiene un bate, sus ojos raros, si quiere matarme Yo me apresuro y busco las llaves, está enojada y quiere matarme Ven pa' me sigue, y tiene un bate, sus ojos raros, si quiere atraparme Yo me apresuro y busco las llaves, está enojada y quiere matarme Tengo 10 minutos, queda poco tiempo, ya no estoy jugando en este momento Creando estrategias y como hacerlo, que fotos extrañas, ya no me concentro ¿Qué paso con George? Siento sus lamentos, lo mato, su padre, su abuela es malvada ¿Y acaso su madre no pudo hacer nada? ¿Qué pudo pasar? ¿Por qué esta cerdita me quiere matar? Mientras me apresuro, me pongo a pensar, sus ojos, sus formas me hacen temblar Esto lo termina, cacazo y te voy a matar Ven pa' me sigue, y tiene un bate, sus ojos raros, si quiere atraparme Yo me apresuro y busco las llaves, está enojada y quiere matarme Ven pa' me sigue, y tiene un bate, sus ojos raros, si quiere atraparme Yo me apresuro y busco las llaves, está enojada y quiere matarme